Son vikingos que trabajan por encargo. Mercenarios despiadados que infunden el miedo en el enemigo. Es la versión más brutal de la guerra en los años oscuros. Hachas, espadas, escudos, lanzas. Son fuerzas especiales de élite al servicio de un gobernante extranjero. Conquistan territorios rebeldes por todo el gran imperio bizantino. Se les conoce como la Guardia Varega. Pero será un hombre en concreto quien consolide el lugar de este grupo en la historia. Harald Hardrath es el prototipo de vikingo de su época. Empleará tácticas que transformarán el arte de la guerra en todo el Mediterráneo. Nadie en su sano juicio querría asaltar una ciudad amurallada. Habitualmente estaba condenado al fracaso. La cadena de victorias de Hardrada situará a la Guardia Varega como una de las fuerzas especiales más extraordinarias de todos los tiempos. Casi mil años después del nacimiento de Cristo, el imperio bizantino constituye el estado más grande, más rico y mejor organizado de Europa. Se extiende desde Italia al oeste, pasando por Grecia y los Balcanes, hasta llegar a Asia Menor en el este. Su líder es el emperador, Basilio II. El hombre más poderoso del mundo. Pero el imperio de Basilio está en peligro. Al igual que en todos los imperios, y supongo que en el caso de todos los políticos, uno debe vigilar sus espaldas. Se produjeron una serie de revueltas muy importantes contra su legitimidad. Lo que necesita Basilio es un grupo de guerreros experimentados que pueden reprimir las revueltas internas y garantizar la seguridad de su imperio. Así que llega un acuerdo. Vende a su hermana, al gran príncipe de Kiev, en Ucrania, Vladimiro el Grande. Vladimiro desciende de los vikingos suecos y gobierna lo que se conoce como Larus. Vladimiro el Grande era un guerrero repulsivo. Era el prototipo de vikingo. Encarnaba todo lo que puede haber de desagradable en un individuo. Tenía 800 concubinas. Tenía docenas de esposas. Realizaba sacrificios humanos, solo por capricho, para intimidar a sus agresores. Es decir, no había nada de positivo en aquel hombre. A cambio de su hermana, Basilio obtiene precisamente lo que necesita. 6.000 de los guerreros más temibles del planeta. Pasarán a ser conocidos como la Guardia Varega. Las mejores fuerzas especiales de finales de la antigüedad. Originalmente, los vikingos de Escandinavia, sus antepasados, se habían forjado una reputación que se había extendido por toda Europa hasta llegar a oídos del mismísimo emperador. La mayoría de ellos eran los mismos que estaban sembrando el caos en Europa Occidental. Al hablar de los vikingos, casi siempre pensamos en los ataques contra Inglaterra y en los vikingos que cruzaban el mar del norte. Durante unos 200 años, los vikingos han aterrorizado el norte y el oeste de Europa, haciéndose celebres por su búsqueda de riquezas y su insaciable apetito de violencia. Los hombres de Escandinavia eran duros. Llevaban tatuajes, eran viriles, tenían la sangre caliente. Eran guerreros despiadados que no se detenían ante nada a la hora de masacrar a sus oponentes. Pero no todos se dedican a saquear el norte y el oeste de Europa. Los vikingos más listos no se dirigían al oeste. Se dirigían al este. Les atrae la posibilidad de ganar enormes cantidades de dinero viajando a lo largo de los vastos ríos de lo que en la edad moderna llamamos Rusia. Esos sistemas fluviales son como arterias que traen el talento desde Escandinavia hasta Rusia buscando trabajo. Pueden venderse como soldados de fortuna. Mercenarios para los poderosos señores de la guerra de la región. Al igual que los vikingos que causan estragos en buena parte de Europa, traen consigo una terrible diversidad de armas. Su arma preferida era el hacha largo que, en realidad, parecía más un cuchillo de carnicero que un hacha. La famosa hacha danesa que tiene un único filo de 30 centímetros de largo que puede seccionar la cabeza de un hombre de un solo golpe. Era un arma letal. También utilizaban la espada de doble filo brutalmente efectiva y la lanza. La lanza es muy fácil de transportar, no pesa mucho. Se fabrica de forma muy barata y muy rápida. Eso la convierte en un arma excelente. Como experto en las armas vikingas, Martin Holman conoce todas las ventajas de utilizar una lanza en combate. La lanza era muy útil. Podías utilizarla detrás de un escudo, sosteniendo el escudo tú mismo e intentando clavarla a la altura de la pierna o de la cabeza. También se podía luchar sin escudo. Si él fuese mi amigo, podría estar detrás de la línea de combate y él me estaría cubriendo. Podría clavarle esta larga lanza al enemigo. Me muevo y ataco. Me muevo y ataco desde detrás de la línea. La verdadera tendría un tope aquí para que al lanzarla contra otra persona no se te escapase del todo. Así podías recuperarla fácilmente de nuevo. Y seguir luchando. Estos vikingos del Rus pasaron a ser conocidos como los varegos. Recibieron ese apodo porque eran famosos por permanecer juntos. Es una palabra nórdica antigua que probablemente designa algún tipo de compañía para clasificar una comunidad de personas con intereses comunes. son personas que cuidan las espaldas de los otros. Es un mundo muy brutal, masculino y viril, de tipos con mucho éxito. Son hombres que han puesto sus miras en el prestigio y la riqueza. Pero para estos hombres servir en las frías y duras tierras de Ucrania no es suficiente. para este clan unido de mercenarios la posibilidad de servir al hombre más rico del mundo Basilio II resulta irresistible. En Constantinopla tenían la oportunidad de acumular más riquezas de lo que incluso podían imaginar. Los varegos se incorporan al servicio del emperador como su unidad de combate de élite. y comienzan a reprimir las revueltas internas. Tenía un problema básico con una rebelión contra él liderado por un hombre llamado Bardas Focas que reclamaba el trono para convertirse en emperador y su propia escolta griega se había pasado al otro bando así que necesitaba unas tropas en las que pudiese confiar para sofocar esta rebelión interna. En cuestión de meses Basilio logra deshacerse de sus últimos rivales restantes. Para Basilio es una victoria a corto plazo. Tras haber ayudado a Basilio a proteger su vasto imperio a la guardia Varega se le asigna la siguiente tarea hacerse cargo de la capital del imperio. La actual Estambul Constantinopla situada en el Bósforo en el punto de unión de los continentes de Europa y Asia constituye un importante mercado comercial. En el siglo XI su magnificencia no tiene parangón. Constantinopla es la ciudad más impresionante hermosa y relevante del Mediterráneo. Es la sensación es una ciudad codiciada cuenta con iglesias de enorme tamaño y belleza. Desde el año 500 hasta el año 1500 es la ciudad más grande de Europa. En relación con las ciudades europeas cristianas no hay absolutamente nada igual en términos de tamaño con una población de medio millón de personas. Si lo analizamos desde la perspectiva de las ciudades inglesas en el mismo periodo tal vez Londres podía llegar a alcanzar los diez mil habitantes. Era un crisol de personas de idiomas de sonidos. Pero Constantinopla es también un lugar peligroso especialmente para un emperador. No hablamos de políticas bizantinas porque sí. El imperio bizantino es legendario por sus retorcidas intrigas. Pese a parecer agradablemente caótica y colorida por fuera bajo esa fachada la ciudad era un laberinto de cambios de poder y maniobras políticas. Eso hacía que todos sospechasen de todos. Estaban los que gozaban del favor del emperador y rápidamente despertaban envidias y estaban los que sentían que debían recibir más por lo que hacían y se reunían en oscuras tabernas tramando cuál sería su siguiente paso. Todo el mundo estaba sellando tratos manteniendo a los amigos cerca y a los enemigos todavía más cerca. se trata por encima de todo de evitar el horrible destino de algunos de sus predecesores por lo que Basilio necesita a la guardia varega. Los emperadores bizantinos acabaron a menudo asesinados y derrocados. Así que la guardia varega se convierte en el equipo de protección de Basilio II. Tienen la misión de vigilar todos los edificios públicos importantes y siempre están apostados en los palacios imperiales del emperador. Le acompañan cuando asiste a la iglesia y en otras ocasiones formales. Están cerca del emperador. Pueden formar un anillo a su alrededor y moverle a través del palacio como el cordón de servicios especiales que rodea a nuestros líderes hoy en día como el presidente de los Estados Unidos. Pero la guardia varega tiene otra labor más siniestra. Son los asesinos del emperador. Son las personas a las que envía el emperador para ocuparse de los sospechosos de traición. También son ellos quienes hacen el trabajo sucio. Se convierten en la policía secreta de Basilio, responsables de arrestar a los criminales sospechosos y a los enemigos políticos, a los que encierran en la lúgubre prisión de Constantinopla, que rápidamente se hace célebre por su extraordinaria brutalidad. hubo numerosos casos de intimidación y tortura. Era habitual cortarles la nariz o cortarles una oreja. Hubo incluso casos en los que recogían excrementos humanos y los ponían en los ojos, la nariz y la boca del criminal. La privación de la vista es uno de los castigos favoritos de los vanegos. Se cree que no les arrancaban físicamente los ojos ni utilizaban objetos para extraerlos. Se cree que en realidad utilizaban ágio y lo utilizaban para dañar la córnea. De este modo las personas sufrían en cierto modo una ceguera funcional, pero no se quedaban ciegas al 100%. Probablemente podían percibir la diferencia entre la noche y el día. La castración era otro castigo bizantino popular. No cabe duda de que cuando se llevaba a cabo probablemente eran ellos quienes sacaban las tijeras a pasear. Cuando no están haciendo el trabajo sucio del emperador en Constantinopla, los miembros de la Guardia Varega disfrutan de la buena vida. Existen numerosas actividades en la ciudad para mantener ocupados a los jóvenes y viriles vikingos. Constantinopla ofrecía muchísima diversión. Las carreras de cuadrigas eran la más popular de todas las actividades. Supongo que serían algo así como los futbolistas profesionales. Mujeres, alcohol... Para hombres criados en las frías y duras tierras de Escandinavia y Rusia, esto es como el paraíso. Creo que no podemos imaginarnos el shock cultural que debieron de experimentar estos escandinavos, estos vikingos procedentes de tierras nevadas cuando pisaron Constantinopla por primera vez. Hay que tener en cuenta que vivían en cabañas. Ahora llegaban a un clima exuberante y tropical y para su deleite con un suministro interminable de buen vino. para la élite aristocrática bizantina el tosco comportamiento de la guardia imperial resulta escandaloso. Los hábitos alcohólicos y el libertinaje de los varegos les hacen ganarse el apodo de las botas de vino del emperador. La gente corriente de Constantinopla observaba a la guardia varega con desconfianza y no se les podía culpar por ello. Estaban borrachos las 24 horas. Eran pendencieros. Hubo un famoso historiador y poeta que fue encarcelado. Escribió un poema sobre el hecho de que no podía dormir por las noches porque esos tipos estaban chillando y gritando causando un alboroto terrible. Ese comportamiento podría explicar por qué todavía hoy puede verse un extraño graffiti vikingo grabado en la balaustrada de la catedral de Santa Sofía la más grande de su época. Supongo que ya sabemos cómo se comportan los hooligans del fútbol cuando salen de viaje. Si has bebido suficiente y estás en un lugar donde quieres dejar tu huella grabar algo con un cincel en una pared es una forma de demostrar que has estado ahí y de demostrar a tus colegas que lo has hecho. La inscripción dice Haftan estuvo aquí. Podía haber dejado su marca en cualquier parte. ¿Por qué eligió hacerlo en la gran catedral? Supongo que si hay una buena forma de demostrar que has estado en un sitio es esa. Puede que la guardia varega esté causando cierto alboroto en Constantinopla pero Basilio II tiene otra misión para ellos. Ahora que ha estabilizado el imperio quiere ampliarlo. La guardia varega se incorpora al ejército bizantino. Están divididos en compañías de 500 hombres. cada compañía está bajo el mando de un oficial regular llamado acolouzos. Eso significa que los varegos al contrario que los típicos vikingos deben instruirse en la disciplina. Los varegos tienen que ser muy organizados muy agresivos pero al mismo tiempo tienen que poder cumplir órdenes. Pero existe otra diferencia clave en la forma en que son utilizados. mientras que a la mayoría de los vikingos se les asigna realizar cargas apresuradas en el campo de batalla el emperador utiliza a sus varegos de manera diferente. Los mantiene en reserva. Ellos habrían preferido ocupar una posición más adelantada. Habrían preferido poder ejercer alguna clase de control y mando durante el transcurso de la batalla e idear tácticas para responder a los movimientos del enemigo. Únicamente cuando el combate entra en su fase más encarnizada es cuando el emperador recurre a sus mejores tropas. Comienzan golpeando sus escudos y a continuación se lanzan a la carga. La información que nos ha llegado de los varegos repetidamente es que eran increíblemente valientes en combate. Nunca daban su brazo a torcer. Siempre luchaban por los demás y su intensidad era tan enorme que siempre seguían luchando. Sus espadas siempre acababan goteando sangre y siempre seguían luchando hasta el mismísimo final. Los varegos no son solo violentos también dominan la táctica. Una clave de su éxito es el uso del muro de escudos. Básicamente entrelazaban sus escudos. Podían utilizarlo con fines defensivos, contra caballería, arqueros, infantería. Debemos imaginarnos que había varias personas colocadas así y que se solapaban de esta forma sus escudos. De esta manera constituían una formación muy fuerte e incluso podían avanzar así. Pero el muro de escudos de la guardia varega ofrece algo más que protección. Pueden desplegar una táctica exclusiva de los vikingos para perforar las líneas enemigas. El hocico del jabalí. Para romper un muro de escudos creaban una formación semejante a una cuña algo parecido y colocaban a los hombres más fuertes en la parte delantera. Al colocar a uno de sus guerreros de mayor tamaño y fiereza en el centro del muro y cargar contra el muro de escudos del oponente su peso e ímpetu no solo sirve para atravesar las líneas enemigas sino que desata el pánico entre sus filas. probablemente eran más grandes y tenían armas muy pesadas así que si corres con hachas grandes y atraviesas las líneas enemigas podrás abrir un agujero bajo el estandarte del emperador Basilio II la guardia variga consigue un éxito detrás de otro a menudo se ha sugerido que el reinado de Basilio II constituyó realmente la edad de oro del imperio y eso se debió en buena parte a la guardia mantiene su ejército ocupado ampliando las fronteras en pequeñas oleadas de forma constante hacia el exterior luchan valerosa y gloriosamente por su emperador e intervienen desde el frente en una serie de victorias en Siria Georgia Armenia Bulgaria Grecia Macedonia y el sur de Italia no solo aplastan a las facciones rebeldes del imperio sino que incrementan su influencia a lo largo y ancho de este en la literatura escandinava se describe a los varegos como gente increíblemente importante son ellos quienes mantienen el imperio unido y ganan todas las batallas en occidente en oriente y en el centro las victorias convierten a los miembros de la guardia varega en hombres muy ricos les pagaban el equivalente a entre 17.000 y 32.000 libras al año si un varego hubiese querido tener a una esclava virgen joven y muy hermosa para él solo habría ido al mercado de esclavos y la habría comprado por unas 360 libras hasta la estimación más baja de su salario les habría otorgado un poder adquisitivo absolutamente enorme en Constantinopla además de su salario mensual la guardia varega recibe habitualmente gratificaciones y un tercio de todos los botines de guerra y todavía hay más ventajas la comida está pagada te proporcionan todas las armas y además son armas de la mejor calidad porque el emperador quiere que tengas un aspecto magnífico y qué hacen con estos botines de guerra se los gastan en el mercado de Constantinopla se vende de todo es algo inimaginable hay especias hay metales oro plata etcétera no hay ningún límite en el dinero que puedes gastarte comprando esas cosas la guardia varega se convierte en la envidia de sus familiares y amigos que viven en Escandinavia y Ucrania después de la guardia después de haber completado su servicio volvían a sus casas y llegaban a esas tierras del norte con unas riquezas increíbles que no podrías imaginar que las tuviera nadie salvo un emperador nos podemos imaginar la emoción histérica que debían generar en su tierra natal pronto todos los jóvenes vikingos quieren convertirse en miembros de la guardia varega los varegos que han estado en Constantinopla han vuelto y les han hablado de ello y eso anima a los demás porque los hombres que veían todo aquello pensaban si por favor yo también quiero formar parte de la acción en los primeros años del siglo XI son cada vez más los mercenarios vikingos dispuestos a unirse al club el éxito del que gozaban demostró ser el mejor impulso posible para la contratación los jóvenes escandinavos que se dirigían a Constantinopla buscaban algo así como un año sabático y glamuroso en el que poder ganarse sus galones podían conocer el mundo percibir visiones y sonidos que nunca habían visto antes podían convertirse en tipos de perfil militar y alardear de sus tatuajes y su destreza la idea básica es que si eres leal si eres bueno puedes ganarte tu sustento y ascender en la jerarquía del sistema entre quienes se abren paso desde Rusia está un guerrero vikingo que llevará a la guardia varela a cotas completamente nuevas con más de 1,80 de altura este joven musculoso con su larga cabellera rubia representa una figura llamativa se llama Harald Hardrada Harald Hardrada es el prototipo de vikingo de su época es una estrella de rock es el chico del calendario del periodo varego Hardrada ha luchado desde los 15 años cuando presenció la muerte de su hermano el rey Olaf a manos de los insurgentes en Noruega Olaf fue asesinado en plena batalla por los rebeldes y Harald lo vio con sus propios ojos no era solo su hermanastro el rey también era el espejo en el que se miraba eso se quedó clavado en su memoria una mala batalla cambia su vida exiliado exiliado de Noruega Harald escapa a Suecia y viaja hasta el refugio seguro de Kiev el hogar de la Rus de los vikingos allí es contratado como mercenario por el nuevo gobernante de Kiev el príncipe Jaroslav I el hijo de Vladimir el Grande y rápidamente demuestra su valor su destreza y su servicio son muy valorados por Jaroslav que identifica en Harald a un hombre valiente y muy competente ambicioso y con buenos contactos que tiene una espina clavada es un hombre que siente realmente el dolor de haber sido excluido del poder por hombres que considera menos valiosos que él pero finalmente no puede resistirse a los encantos de la oferta del imperio bizantino al ser un hombre de sangre real tenía carisma la gente le habría seguido solo por eso así que pudo viajar hasta Constantinopla con una incipiente fuerza de seguidores armados pero Harald no va a Constantinopla solo por el dinero nunca ha olvidado que es un príncipe vikingo su plan es regresar algún día a Noruega al mando de un enorme ejército para recuperar su corona en torno al año 1033 después de Cristo Harald y sus hombres embarcan en un viaje de un año de duración por los ríos rusos con el propósito de unirse a la guardia del emperador llegan justo en el momento adecuado Basilio II ha muerto y ha sido sustituido por su sobrina la emperatriz Zoe y su marido Miguel IV los nuevos gobernantes están sometidos a una gran presión y necesitan reafirmar su autoridad Harald es justo lo que necesitan es de confianza es eficaz sabe hacer las cosas es inteligente es bueno tener a alguien así de tu lado es muchísimo mejor que el resto y tiene práctica ha participado en las batallas más brutales así que sabe que se necesita para ganar entre lo que se incluye mutilar torturar crear alianzas y treguas y después romperlas sería capaz de cualquier cosa con tal de salir victorioso luchando con la guardia varega por todo el imperio Harald deja su huella pero el problema de Zoe y Miguel es que necesitan algo más para mantener el imperio unido en comparación con Basilio II parecen estar a la deriva si quieren silenciar a los escépticos necesitan alcanzar la grandeza eso significa expandir el imperio así que Miguel pone sus miras en el oeste Sicilia el objetivo al atacar Sicilia es recuperar las provincias occidentales del imperio bizantino durante siglos Sicilia había estado bajo el gobierno bizantino Sicilia es la rueda sobre la que gira el Mediterráneo es un gran punto de encuentro entre los mundos islámico griego y latino controla los accesos al este y al oeste del Mediterráneo y es una zona comercial extremadamente importante pero ahora la isla la isla está en manos árabes Sicilia es muy importante estratégicamente deben capturarla si quieren controlar los transportes hacia el oeste del Mediterráneo Sicilia es fundamental y para el imperio bizantino el comercio es fundamental también para el prestigio del imperio es mejor conquistar y capturar antes que caer derrotado y perder Harald desembarca y descubre que los árabes están preparados conscientes de la eficacia de los varigos en el campo de batalla han ideado un plan se han replegado detrás de sólidas fortificaciones desde un punto de vista militar es un lugar muy difícil de conquistar las ciudades están bien construidas bien fortificadas con grandes murallas y zanjas en muchos casos y una ciudadela que puede resistir durante un largo tiempo en la edad media construían murallas porque funcionaban los castillos las ciudades fortificadas rara vez eran conquistadas en términos de estrategia los árabes les han tomado la delantera en una época anterior a la pólvora de los cañones el defensor gozaba de todas las ventajas así que el atacante debía esperar sentado y confiar en que a causa de un largo asedio tal vez se propagase una enfermedad o que la ciudad se quedase sin provisiones nadie en su sano juicio querría saltar una ciudad amurallada con gente lanzando piedras vertiendo agua hirviendo y arrojando lanas era algo absolutamente plagado de peligros y casi siempre condenado al fracaso esta situación plantea Harald un grave problema las clásicas tácticas varegas incluido el hocico del jabalí no sirven de nada contra un muro sólido debe idear algo nuevo se trata de una prueba habitual para las fuerzas especiales de hoy en día la capacidad para improvisar y utilizar todo lo que el entorno y las circunstancias ponen a tu disposición la capacidad para pensar de forma diferente e idear un plan de ser creativo es absolutamente fundamental Harald empieza a preguntarse qué pueden haber pasado por alto los árabes cuáles podrían ser sus puntos débiles y entonces mientras observa una ciudad fortificada se da cuenta si no puede pasar por encima de las murallas lo hará por debajo Harald desarrolla la idea de excavar un túnel bajo la muralla que lleve a la ciudad lejos de la vista de los muros de la ciudad Harald elige un lugar cercano a un río y su guardia varega se pone manos a la obra en lugar de dejar enormes montículos de tierra por todas partes que delatarían sus intenciones esparcen la tierra en la corriente para que la corriente la arrastre y destruya todas las pruebas en el momento decisivo cuando Harald cree que el túnel ya está dentro de los muros de la ciudad espera hay un momento de respiro los varegos están esperando el momento perfecto para coger a su enemigo desprevenido en este caso es la hora de la cena los sarracenos locales estaban comiendo y bebiendo haciendo lo que siempre hacían puesto que creían que esas personas nunca podrían penetrar en su castillo según la saga escandinava de Harald mientras los árabes disfrutan de su comida al anochecer él y sus hombres emergen a través del suelo de caliza de la gran sala de banquetes los varegos llevan a cabo su mortífero trabajo los defensores están completamente asombrados esos lobos han entrado sin invitación en su ciudad se empezaron a masacrar a aquellas personas se acabó la ciudad era suya es la primera de una serie de victorias extraordinarias frente a una nueva fortificación los métodos de Harald son todavía más astutos en esta ocasión toma prestada una idea de los antiguos griegos uno de los relatos se asemeja a la famosa historia del caballo de Troya creó la impresión de algo que no era lo que parecía en otras palabras creó la impresión de que se estaba muriendo Harald finge estar enfermo ubica su tienda lejos del principal campamento bizantino para que los defensores puedan ver a los soldados entrando y saliendo de la tienda constantemente el truco de Harald funciona a las mil maravillas los defensores árabes confundidos ante la interrupción de los ataques contra su ciudad envían incluso a sus propios espías para investigar descubren que Harald ha muerto una delegación de barregos es enviada a la ciudad para realizar una solicitud sorprendente les dicen a los ciudadanos es importante para nosotros enterrar a nuestro líder como corresponde y nos gustaría enterrarlo en vuestra iglesia estamos dispuestos a pagar generosamente si accedéis para los árabes que están en el fuerte la oportunidad de tener a un soldado tan famoso enterrado dentro de sus muros representa un honor y algo irresistible los varegos transportan el ataúd mediante una ceremonia religiosa con sacerdotes y otras personas de la ciudad según la saga se abrieron las puertas y los portadores del féretro entraron solemnemente caminando despacio dejan el ataúd sobre el suelo y así impiden que se cierren las puertas en ese momento decisivo Harald hace saltar su trampa los guardias valeros sacan sus armas de debajo de sus ropas ceremoniales hacen sonar el zafarrancho de combate se desata el caos los vikingos destrozan absolutamente a todos se convierte en una masacre pero es en otra ciudad fortificada donde a Harald se le ocurre el más ingenioso de todos los planes Harald ha asediado la ciudad sin suerte una vez más se enfrenta a un fuerte firmemente defendido con muros de piedra anchos y elevados y lo que es peor su enemigo árabe goza de provisiones abundantes es imposible que el hambre les obligue a rendirse de nuevo Harald necesita utilizar el cerebro y no el músculo permanece sentado durante días observando cualquier información de inteligencia que pueda servirte de ayuda en un asalto es fundamental solamente observa el poblado buscando la inspiración sobre cómo conquistarlo toda buena labor de vigilancia o reconocimiento busca siempre debilidades o rutinas fuertemente consolidadas Harald se fija en dos cosas los hogares que están dentro de los muros de la ciudad tienen techos de paja y segundo los pájaros están anidando en los alerones de dichas casas observa que los gorriones vuelan cada día desde los tejados de paja del poblado hasta los campos y vuelven otra vez por la noche se le ocurre un plan tan creativo como cruel ordena a que capturen tantos pájaros como les sea posible una vez capturados les atan pequeñas astillas de madera a las patas y posteriormente los embadurnan con alquitrán Harald prende fuego a las astillas de madera y libera a los pájaros ardiendo los pájaros regresan al interior de los muros hacia sus nidos sobre los techos de paja es una estrategia brillante y funciona en poco tiempo las casas están en llamas tal y como como Harald había previsto los habitantes árabes huyen despavoridos y se rinden sin oponer resistencia los defensores obviamente estaban muertos de miedo viendo toda su ciudad en llamas y se rindieron ante los varegos Harald magnánimo en la victoria perdona la vida de los habitantes de la ciudad Sicilia representa un gran triunfo para Harald y sus varegos han demostrado ser algo más que brutos que portan hachas se han convertido también en maestros de la táctica el éxito de Harald representa el punto álgido de la guardia varega y la sitúa entre las mejores fuerzas especiales de su época pero tras nueve ajetreados años de servicio la carrera de Harald no termina bien es encarcelado por malversar las riquezas imperiales Harald escapa finalmente de Constantinopla a Kiev y posteriormente a Noruega donde se convierte en rey en el año 1046 pero recuperar Noruega no es suficiente 20 años después en el 1066 Harald Hardrada es asesinado cuando intenta recuperar el trono de Inglaterra en la batalla de Stamford Bridge sin Harald Hardrada la guardia varega continúa luchando pero nunca alcanzará las mismas cotas en los años siguientes cosechan numerosas victorias pero la llegada de la caballería pesada deja anticuadas sus tácticas en el siglo XIV lo que un día fue el escuadrón de invencibles del emperador se ha convertido en poco más que un grupo ceremonial sin embargo sus años de gloria con Harald Hardrada y Basilio II han garantizado que la guardia varega sea recordada como una de las fuerzas especiales más devastadoras y exitosas de la historia hay algo brillante creo en la iniciativa y el espíritu aventurero de estas personas que abandonaron sus hogares que estaban tan al norte estos varegos son pioneros son exploradores hombres que abren horizontes los miembros de la guardia varega no serán recordados como simples mercenarios sino como una noble tradición de guerreros que combinaron el cerebro y el músculo el orgullo y el deseo para hacer lo que fuese necesario con tal de alcanzar la victoria el orgullo y el orgullo y el orgullo de los miembros de las luces